le agradezco mucho a jh importaciones por la asesoría recibida y porque en verdad me han cumplido en el tiempo correspondiente con todo lo que me habían ofrecido y nada que me han dado la oportunidad de poder montarme mi propio negocio y pues que ya voy a iniciar y nada que es una empresa muy confiable y que se los recomiendo y